¡Pochoclo salado! ¡Me estás jodiendo! ¡Dulce, te lo pido! ¿Quién come, Pochoclo? ¡Déjate de joder! ¡Salado, anda! ¡Tómatela! Pasta True Story 4, ahora en 3D ¡Sí, familia! Llega el estreno que estaban esperando Para reírse de principio a fin Las más disparatadas confusiones Jorge Lizagarra O Lizarraga Lizarraga Más de mil R's en escena De la agencia de publicidad acá en Vegano R ¿Cómo? Publicidad de la parte rural ¿Rural? Rural, rural a los pecuarios Y menos de mil S's Si lo hacemos, lo hacemos, si no, no lo hacemos, ¿está claro? Con las actuaciones especiales de Daniel Araos y el Puma Goiti ¡Déjate de estas puentes! El capocómico número uno, José Narosky Cuando descubro seres cálidos, olvido la frialdad del mundo La revelación del 2010 Soy difluente, ¿no? Tartamu, difluente ¿Qué es difluente? Difluente es que tardamos, pero más humilde Y el inigualable genio de Villa Domínico El sargento le grita al recluta Usted ayer faltó a la clase de camuflaje ¿Está seguro? Dijo Fernando Álvarez Única en su género Dijo Alicia Petty Lo mejor que alguna vez escuché en radio Dijo Ricardo Ford No la entendí ¡Ya llega! ¡Rompolín! Ahora, en Basta de Todo Es el mejor lupolín que vi en mi vida Y sí, yo creo que va por acá La película de Basta tiene que ser una de humor Claro, una de risa Si lo que más hacemos es reírnos Tengo un actor que puede participar Para mí, el gran Daniel Araos Daniel Araos Mi jefecito de la radio de las tardes Que siempre lo escucho Mi jefecito Me dice bien, muy bien Por acá preguntan Pregúntale a Daniel si se acuerda de Roberto Caldo Compañón de la escuela ¿Será una joda o será verdad? Roberto Caldo Yo lo... Me hubo un blog Recuerdo porque Caldo ¿Te acordarí? ¿Cómo no me voy a acordar de Caldo? Bueno, pero supóngase que sí Manten el saludo Yo me acuerdo una vez Me encaró uno en la calle Y me dijo No te acordas de mí Y yo lo miré y no lo... Y me dice En el colectivo 59 Nos cruzamos Año 89 ¿Qué le contesta a usted? Tío, la verdad no me acuerdo Yo en general cuando alguien me dice ¿Quién soy? Se te para enfrente ¿Te acordás de mí? Ayudame Le digo Ayudame Los últimos 20 años más o menos Me puedes haber visto Y yo no te vi Y fuimos a la primaria Pero yo estuve dos días en la clase Y me cambié de colega No, pero nosotros además Ya pasamos los 400 años De vivencia Claro, sí Vio uno ya hablar De cuando era chico Ya es una cosa que tiene que Afinar el lápiz muchísimo, ¿no? El lápiz mental El lápiz borocoteal No sé cómo decirlo Sí, sí, sí Le agradecemos este contacto Este momento Lo besamos Lo abrazamos Lo acariciamos Soy yo el que le agradece a ustedes Compañero Le mando un abrazo enorme Muchas gracias por esta comunicación Y será hasta todos los momentos Y por estas lágrimas Estas lágrimas también Yo también estoy emocionado Estoy emocionado La verdad Qué lindo Qué lindo Vale la pena estar vivo Un abrazo Daniel Arao Con nosotros La verdad Hay muchos actores Que me gustan Qué sé yo Si tengo que elegir uno Para que haga de mi vida Y sí Phil Ronan Lindo Inteligente Con carisma Ese Ah, no No se consigue A ver ¿Y quién? ¿Quién? El Puma Goiti Si no queda otra El invitado Que está en el piso Revolviendo el café Con Lisoform Y algún otro producto De limpieza El Puma Gabriel Goiti Vamos Muchas gracias Un placer aplauso Gracias Puma querido Por favor A ustedes Si te veo la cara Mi placer comienza el domingo Cuando termina la función Y que voy a ver los goles Llegás a paso a paso No, ese para mí Me meto de extasis Para mí también Y termina De extasis Y Goiti en ese momento Es regado Con un farol Con vino Con vino Malbec y pizza Fundamental Le mandan una pizza con anana No, eso no es pizza Primero Es una torta Está más buena Debe estar bien la boca Esa fue esa discusión que tengo con mi mujer ¿Entendés? Ay, le puse No le pongas nada La pizza es margarita Y por ahí Como dice Oh, qué exótico Se le pone realmente Bueno, un morrón Jamón Sí, hasta por ahí Napolitana Fugacita, manzi Fugacita, manzi Fugacita, fugacita, fugacita Sí, sí, no Es que no es carne Eso Es beba Es una beba Que vos pones ¿Es un gran asador Goiti usted? Mire Este, no me gusta Agarra de mí Pero Yo le diría Capito Mire Yo soy un gran asador Que en los tiempos libres Hace teatro Claro, sí ¿Sabe qué pasa? Porque yo me tomo Cinco horas Para hacer asado ¿No es que te hago ¿Entendés? ¿A qué arrancas? Nueve Nueve de la mañana Y negro Porque a la una de las tres Tiene que estar Ha pasado de verdad Pero escúchame Con leña Con quebracho Con leña Fundamental ¿Qué pone? Suponga que nos invita ¿Qué pone en la parrilla? Eh, bife de chorizo El pedazo de bife de chorizo Que lo comes llorando Te juro que es inevitable Lo comes llorando Juro Se han quebrado Grandes, duros No lo piensen más El capo cómico es Rafa Gana por afano Piensen Nadie cuenta un chiste Como él Eh, mustachio ¿Qué es cierto Que usted va a hacer Un desfile de modelos? Eh, ¿dónde? No hay nada ¿Es cierto? Yo le pregunto a usted No, no, no No es cierto No, no es cierto Ok ¿Por qué está tan respirado? No, bueno Es el calor que hace Claro, es cierto Rafa, ¿con qué bebida Acompañás la cena? Hasta ahora estoy tomando Té Bueno, que ya Digamos que es una cajita chica ¿Estás cenando con té? Sí Esto es una caja de sorpresas Sí ¿Caliente o frío el té? Bueno, el té siempre lo tomo en invierno yo Té con limón y miel Pero estamos en primavera Y en verano Bueno, anoche que cenaste Y a la noche cené unos... No, eh, arroz con pollo Con té Arroz, pollo y té Ah Sí Por favor Un chiste para cerrar, eh, Sony 10 Pero vale la pena El sargento le grita al recruta Usted ayer faltó a la clase de camuflaje ¿Estás seguro? Final, finaliza, el gigante de domingo con este Que era una divina tan buena Pero tan buena Que además del futuro Adivinaba el pretérito perfecto Y el busca perfecto del subjantivo El problema con Rafa es aquel incidente Habíamos dicho de no hablar de eso Loco, digámoslo, la gente quiere saber Ok, el problema de Rafa es el trampolín Atendemos ahora sí el primer llamado de la jornada Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Quién vive? Gonzalo Gonzalo, ¿a qué se dedica? Soy imitador ¡Vamos! Quiero saber su más reciente creación El Rafa de Villa Dominica Bueno, podemos empezar Dejemos a Rafa para el postre Empecemos por hacer eso Sí, por eso Vamos, soy Chedonia Dale Quiero darte todas las cosas que tengo La libertad que llevo No, ahí ya no Está mezclado con el marido de Adriana Aguirre Te parece Sí, y con Cheruti La segunda imitación ¿Cuál fue? Mis días sin ti son tan oscuros Tan faltos, tan duros Mis días sin... Palma, por favor, por favor Bien, está bien Está bien No, pero es hija de Achira Shakira todo el mundo lo sabe Mejor por ahí hago Y ustedes me dicen que... Dale, dale, imite Es el nuevo juego A Chirimita A Chirimita A Chirimita Diga, diga, diga Bueno Esperanza Shakira Acaba de hacer Es una experiencia religiosa Shakira cantando un tema de R. Iglesias Un córdeno De Shakira No, está cantando la cucaracha Sí, otro Corazón Manolo Balbano Hola Rafa ¿Cómo estás? Hoy voy a hablar de Fulkeris Estoy caliente con Fulkeris Porque estamos en basta de todo Y no es la manera de expresarlo Gracias Gonzalo Hola Rafa de Villa Dominico Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, todo Me encanta poder hablar con vos Y con este tono Y con esta calma Que te dirigís a los millones de argentinos Que te aman ¿Has escuchado el imitador tuyo? Sí, sí Escuché El imitador El arroz de primavera ¿Y qué te pasó? ¿Qué te pareció? No, no Me pareció bien ¿A quién está imitando Rafa? No, no El tema Yo escuché hablar a la carrera una vez en C5N Cuando le daban opinar sobre Maradona y Messi ¿Qué te pasó Rafa? ¿Qué te pasó? Me hago una afonía Escúcheme Rafa Sí ¿Cómo se agarró la afonía? Déjalo hablar a Rafa aquí No, ahora mejoré un poco ¿Puedes llegar a pensar? Sí, igualmente ahora tengo un chiste para leerle Adelante el chiste para leer Sí, sí Venía un sacerdote lleno de arroz Estuvo de boda Estuvo de boda ¿Para qué? ¿De qué boda? Ah, veas ¿Terminó? Me vomitó un chino Ordenalo, Pau Porque yo lo entendí Un padre viene lleno de todo arroz encima Y uno se acerca con un peligro ese y le dice Padre, estuvo celebrando una boda ¿Qué boda? Me vomitó un chino ¿Así es el chiste? Así es el chiste Muy bueno, ¿tenés otro, Rafi? A ver ¿Estás leyendo? Sí Mejor Leite otro Sí, otro Por favor Oiga, por favor Me oriné en la piscina Pero sí Todo el mundo lo hace Pero sí todo el mundo lo hace Si no Si no Si no Leite el Tiene que haber otros comediantes Siempre al lado de un cómico joven Hay un grosso con carrera Que nos hizo reír desde hace tiempo Sin ninguna duda Ese es Josena Año 2008 Basta saluda a Josena Está cumpliendo años Y es el señor José Naroski Matías, ¿cómo te va? Feliz cumpleaños Sí Sí, nunca me respondieron eso, ¿verdad? Año 2009 Hoy cumpleaños El señor José Naroski Estoy como nervioso Año 2010 Creo que lo llamamos casi todos los años El maestro José Naroski Feliz cumpleaños, José Que es muy sentido Diquité el maestro Yo soy un alumno Un alumno de la vida Año 2009 Josena, ¿qué regalaron hoy? Tengo un regalo que deseaba y que cristalizó ¿Cuál? A las 15 horas, 18 minutos, 22 segundos Me llamaron de basta de todo Año 2010 Y hoy, en el día de su cumpleaños Se han recibido regalos Sí, recibió un regalo muy especial ¿Cuál? ¿Saben quién me llamó? ¿Quién? Matías Martín Año 2008 Y cuando viajo en taxi Yo no tengo auto De 10 canteros que me di Yo lo escuché por radio Y la mitad Lo escuché con Matías Martín Año 2009 Yo viajo en taxi Y no tengo auto En el 80% de los casos Y quizá me quedo corto Sí, lo escucho Sí, me basta de todo Año 2010 Para que tengas la dimensión Pero no solo taxista, gente Te voy a dar números, más o menos ¿Estuviste con Magdalena? 8 ¿Estuviste con Chiste Helm? 14 ¿O Matías Martín? 100 Año 2008 Me pregunté si escribías aforismo, Matías ¿Me dijiste que no? No, no, la verdad me encantaría Pero no tengo el don del resumen, Josena Te agradezco mucho Año 2009 Al aforismo lo hacen dos El que escribe y el que lo lee ¿Quién dijo eso? Gabriel ¿Gabriel escribiste aforismo a vos? No Podría ser No, te agradezco muchísimo Año 2010 Las palabras iluminan lo que el silencio oscurece ¿Y quién es ese aforismo? Se me acaba de ocurrir De Gabriel Antes de darle mi opinión le pregunto si escribe aforismo No, siempre hablamos de lo mismo Escribe aforismo No, no, no Te agradezco muchísimo Vos querés darle Vos de posta Querés darle una oportunidad a un nuevo talento Eso que necesita empujar para llegar Para estar ahí arriba Ahí en lo de Tinelli Bueno, no lo pienses más El que se destacó como cómico en el 2010 Es niño Último llamado de la jornada Hola, buenas tardes Sí, hola Sí, hola, ¿quién habla? Sí, mi Nicolás Nicolás habla Pero, ¿qué dijiste mi número? Ni mi, mi Nicolás Porque soy 19 David Soy tartamudo, David Soy tartamudo 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 Tranquilízate Mis amigos se están riendo Nicolás Dígame ¿Cuántos años tiene? 29 29 años ¿Trabaja? Sí ¿De qué? De metalúrgicos En una fábrica de candados Patamotos Claro Metalúrgico en una fábrica de candados ¿Y él es tartamudo? Me opero los testículos en la puerta de la raya Sí, soy difluente, no tartamudo Difluente ¿Qué es difluente? Difluente que tartamudo Pero más... Más lindo Más lindo Qué susto cuando lo invitaste a cenar Porque le dijiste Che, tenés ganas de co-co-co-co-co-co-co ¿Cómo es? El culepe se pegó a la piba, ¿no? Veniendo por tus amigos Que te van cara a muerte Mi mejor amigo Es el que más me gasta Pero es un ángel Es el... Te digo la verdad Pero también es como vivir con los mirachos Está fío, cabito Ahí está A ver si poder decir esto rápidamente A ver, a ver Cucharita, chacarita, cucaracha 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 Ya, cabito Comenzando ya A ver el difluente ya Yo creo que lo que sigue Hoy de 15.30 a 16 Es la operación de testículos de Cabito En la puerta de la radio Da la sensación Que era o uno de los mejores actores de la actualidad O un tartamudo Que lo decida la gente Ellos querían escucharlo Y acá se los damos Los mejores momentos de Rafa Durante este 2010 La presencia notable del señor Juan Carlos Mustaquio Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo le va? Bien, todo bien ¿Qué hizo hoy, Mustaquio? Eh... Hoy, este... Gracias, Mustaquio Rafa, elegí un sobre ¿Vas a jugar el uno o el tres, Rafi? El tres Hay quien dice que está viciado a nulidad Porque un integrante Por primero es un integrante de la escribanía Va a jugar Pero yo doy fe de que él no sabe el resultado Igual todo esto era para que Como no podés apretar el teléfono Me hagas el símbolo del numeral Y el del tres Con sonido Para que arranque la centralita De la computadora Pip-puc Bien Con poca convicción pero salió ¿Cómo se llama? Telpuc Ay... Incorrecto María de Lucán Telpuc Pasik Tiempo Mario Pasik Correcto, Mario Pasik ¿Cómo se llama? Sobre el tiempo Paso Eh... Paso Digite Hermoso ¿Cómo se llama? Eh... Incorrecto, dijo Pasculi Pasculi Pedro Pablo Pasculi ¿Cómo se llama? Pascal Pablo, Pascal No, pero suena bien Blas Pascal En este caso ¿Cómo se llama? Pascual Pascual Ay... Es difícil, ¿no? No, no Es el más difícil, este Hay uno más difícil Hermeto Pascual ¿Cómo se llama? Rambert Ramble No, Rambert Me parece un técnico Para Rambert Eh, sí, sí, sí Ayudante técnico Ayudante técnico De Ramón Díaz Rambert Rambert, sí Rambert Rambo Rambert Sí, Rambert Tiempo Dale Rambert Rambert Tiempo Con Ramón Díaz Ramón Díaz Sí Con Ramón Díaz Ramón Díaz Eh... ¿Con quién lo vinculas? Con... Y con Pasarela Con Pasarela ¿Por qué? Los dos fueron técnicos Pasarela ¿Con quién lo vinculas? Sí Y... Pasarela lo ubico con... El ex técnico que se consagró presidente de River De Silo ¿Eh? ¿Él es? ¿Él es...? Todavía vive... Astrada Astrada ¿Con quién lo vinculamos a Astrada? Astrada con... Astrada con... Tiempo, tiempo, lamentablemente Tres nutrias No alcanza, no alcanza Tres nutrias, dos de Silo Y un, como se llama No alcanzó Pero vuelve a convertirse en Mostaquio Hacemos una tanda y una señorita Para jugar en el tercer lugar No puedo creer, Rafa Sos un género Es el cadete Juan Carlos Mostaquio Buenas tardes Bien Bueno Yo les pongo una garra fenomenal Sí Y vos viniste... ¿Viniste con la ropa del show ya? No, no No, no, no ¿No vas a ir? Supongo que haya... A vestuario ¿Qué te pensás? Rafa, por favor Yo te... La verdad te queremos ayudar Pero que digas, ¿habrá vestuario? ¿Dónde crees que vas? Los que hacen stand-up Hace 20 años Van con la ropa puesta ¿No hay un... O la que no te contrató la BBC Vas a Gacaba Pero... Acabito no le das un vestuario No, ¿qué vestuario? Con la misma ropa de la pañera No, ¿qué chacareria? Es un restaurante ¿Vas con esa ropa? Sí, voy con esa ropa Quiero aclarar que tiene camisa Una camisa larga Y un buzo corto ¿En qué va a constar el show de esta noche? Voy a estar presente show Va a consistir en que la gente haga preguntas Y yo la conteste Bien ¿Qué opinas de que se hayan agotado las entradas Más rápido que en otros espectáculos como el de Cavito? Y... Opino que fue como el acto de Cristina en Luna Paz ¿Por qué? ¿Por qué es el acto de Cristina? Porque tú presentas... Y porque ella recauda... Ella sigue recaudando votos regalando computadoras ¿Y vos qué regalás? Yo presento un show en Cava ¿Qué consiste en...? ¿Eh? ¿En qué consiste? En... Y en... Bueno, lo veremos más adelante Si iremos desgranando ¿De qué se tratará el show inolvidable? Un chistecito ¿Es histórico? ¿Por única vez en la historia del gigante se presenta en vivo? Un chistecito como para matizar Eh... Sí, ¿cuánto cuesta esa cruz? ¿Cuánto cuesta esa cruz? Eh... 450 pesos 450 mil pesos ¿Es cara? No señor Es Cuba No, es cruz Es cruz Si es así, es un éxito Si va a ser así, es un éxito Ya se los quiero decir ¿Una reflexión más? Sí, claro Sí, sí Sí, sí Eh... Con tema de policías en acción Sí Me parece muy arreglado Parece como a la película de Bajo Menaza de Bruce Willis Que los malhechones, los delincuentes, le reclaman por un CD Por un DVD Por un... Por un cassette de DVD Por un disco de DVD Se extuplica Sí, sí ¿Un DVD? Un DVD ¿Cómo le va, Mustaquio? Bien, está bien Vamos a saludar al primer participante de la jornada Hola, buenas tardes ¿Quién habla? ¿Cómo se llama? Yo, Marco Marco, ¿qué edad tiene? 42 años ¿Es brasilero? Yes ¿Y por qué con usted está en inglés? Es cariño ¿Qué dijo? Traducción simultánea de Mustaquio ¿Qué dijo? ¿Que viene de trabajar? No No Que viene de entrenar y va a trabajar Pero la traducción, nosotros no tenemos por qué de... Claro ¿Qué es lo de las películas? ¿Trabaja de entrenar usted, papá? No ¿Y de qué trabaja? Entrenando a personas ¿Qué dijo? Que trabaja, no sé, de dónde ¿Qué opina de Maradona? Es mi ídolo Es tu ídolo Un ídolo Pero claro que traducan No, no, tío Traducido, le quieren sacar laburo Bueno, ¿y qué opina de Lionel Messi? Se presonó, estuvo presonado Estoy impresionado Hay que dejarlo, no hay que dejarlo jugado Porque era pilota al pibe Hacé lo que sabés ¿Cada cuánto va a Brasil, Marco? Dos, tres veces al año ¿De qué parte de Brasil es? Alí que dijo, perdón ¿De qué parte de Brasil? Muy bien ¿De qué parte de Brasil? Puerto Alegre ¿Qué dijo? Puerto Alegre Puerto Alegre Puerto por Puerto Muy bien Está muy bien ¿Fue a ver el partido de la Libertadores Aquí en La Plata? No sé, no sé si es igualero, ¿eh? ¿Qué dijo, qué dijo? Se dijo No sé si, ¿eh? Hay que ver al fútbol No sé si viene a fútbol, ¿eh? ¿Eh? Si viene a fútbol Soy fanático del fútbol Ah, es fanático del fútbol La pregunta, ahora sí, incisiva Interesantísima ¿Trabajando en el personal técnico ¿En un gimnasio? No, no trabajo Todos los particulares No trabajo para gelas ¿Qué dijo? Traduzca ¡Gimnasio! Y el espíritu bicentenario Que se apodera de vos, Rafa Para que nos des un mensaje Sí, como gente Que aprovechó para irse a la costa Para aprovechar los fines de semana Está volviendo ya Sí, estuvieron A lo mejor algunos Estuvieron viendo el bicentenario Desde allá A la costa, como decías A San Clemente Igual con 200.000 personas A Mar del Plata ¿Querés seguir nombrando partidos De la costa y localidades? Yo te retruco con San Bernardo Contéstale San Bernardo No, pero contéstale otro Mar del Plata Que son lugares populares Claro, pero Bueno, vamos a hacer una rondita Primero dice Cabito Un lugar Santa Teresita Bien, yo digo Santa Clara Las Toninas Y yo diría Mar del... El... Batán Batán Vámonos Vámonos Acá está Otra rota Comidas Rabioles con duco Fideos con crema Fideos a la bolognesa Pastas Sí Y yo diría Gnocchis Bien Cambia, cambia ítem Y vos decís el ítem Países de América del Sur Como por ejemplo Argentina Y digo Argentina Brasil Chile Y yo diría Este... No, México Nehria No Sudamérica El peor te va a decir Todos los que no son Eh, Santa Cruz También Ahora vamos con Actores Actores argentinos O internacionales Internacionales Como por ejemplo Gerard Depardieu Y digo Gerard Depardieu Robert De Viro Robin Williams Willis Bien Actrices Ahora Demi Moore Susan Sarandon Eh... Susan... Linda Carter Bien Bien Podría jugar con guati A estos juegos Un otro casamiento gay Antucumán Es entre funcionarios Rodi Humano Se llama el concejal de Bellavista Quien se casó Con el director de turismo De esa localidad Juan Carlos Lizarraga No es Cachengue ¿Hola? Me parece que sé quién es Dios mío ¿Hola? No, pero bajalo No hagas todo No lo haces ¿Hola? 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 ¿Rafa? Sí ¿Cómo estás? Bien Bien, bien Todo bien Tengo una pregunta para hacerte ¿Cómo se llamaba Cachengue? Jorge Lizagarra Ah, Lizagarra Lizagarra o Lizarraga O Vilayonga o Villalón O Lizarraga ¿Lizarraga? ¿O Lizarraga? Eh, no es la fácil ¿Lizarraga o Lizagarra? Lizagarra La garra La garra Deletrealo A ver, yo me placa Rafa, deletrealo, por favor O sea, con Z No, con Liza Liza con Z Y después No, no Jorge de Gato Liza Lizagarra Para vos no ¿Lizagarra o Lizarraga? Lizagarra Lizagarra Y la pregunta contesta eso Sí, sí Igualmente la hermana de Cachengue Que es Elisa ¿Ves? Gabaja en el No importa Gabaja en el casino Jogatante Rafa, deletreame el apellido L I Sí Z Sí A Sí R A Lizagarra Lizagarraga Ya Está perfecto, Lizagarraga Bueno, Rafi, queríamos saber lo de Cachengue No te molestamos más Me encontré también con el hijo de Pastoriza Era un abrazo, me imagino Sí, sí Era una cena Era una cena que hizo el lunes ¿Qué comiste en la cena? Unos sándwiches de ricota ¿No? ¿No quiere una tarta? ¿O unos ravioles? Juan Carlos Mucacchio, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo le va? ¿De dónde viene caminando? Vengo de varios lados Vengo de una agencia de publicidad Que me... ¿Vegano R? R, no hace falta que sea Sí, sí, una agencia de publicidad de... De la parte rural ¿Rural? Rural, rural, algo pecuario Grande frase De Diego Mergen ¿Rofito estás hermoso? Sí ¿Qué comiste hoy? Una ensalada de tipo... ¿Racheta? Si tuvieras un hijo, Mucacchio ¿Cómo le pondrías? Eh... A ver... Jesús Tengo un amigo que trabaja en la boletería de constitución Sí Que se llama Jesús María Como el festival El nombre del festival Me contó un oficial retirado de la policía Que este es un país muy perverso Por el tema de la globalización Y que a Cristina le decía Barbie ¿Por qué? Porque siempre se destaca como Barbie ¿Cómo? Como una Barbie Bueno, la Barbie Presidente Podrían sacar una línea Barbie Presidente Preguntale al gigante qué pasó el viernes Supuestamente iba a hacer un trío ¿Ibas a hacer un trío el viernes? Que yo sepa, ¿no? ¿Y que no sepas? No Tampoco No, no, no Me llamó para mi tema a comer Con un productor David Spien Que se llama Diego Ceronga ¿Y cómo te cayó Ceronga? Bien, bien ¿Se te ocurrió algún chiste con Ceronga? Ah, pero qué risa Muy bien Llegamos al final de Basta True Story 4 Durante estas cuatro horas Tenimos suficiente material Para que te asustes Emociones Bailes Cantes Te enamores Y mueras de risa Pero este no es el final de Basta de Todo Solo el final de un año más Que se va esperando por uno mucho mejor Basta de Todo 2011 Viene llegando Festejaremos los diez años de este hermoso programa Que te acompaña todas las tardes Así que No te digo adiós Tan solo un Hasta pronto Sí, amigos, sí Soy Flick Los mejores momentos del programa en el especial Que vos estabas esperando Basta True Story 4 Ahora en 3D ¿Sí? ¿Me escucharon bien, bichos? ¿Allá atrás? El su...